Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos nuevamente aquí en nuestra queridísima casasdeapuestas.com para traeros una nueva previa de esta Liga Española. Ya está acabando la Liga, ya estaba acabando la Premier, están acabando todas las competiciones europeas, ¿no? Pero recordad que en este verano tenemos, aparte de los encuentros de selecciones, de esa Eurocopa, de esa Euroamérica, también tenemos fútbol y competiciones aquí en Sudamérica, el Brasileira o la Libertadores Sudamericana. Va a ser un veranito bastante interesante, así que ya sabéis que en la playa podéis disfrutar todavía de más fútbol. También más cositas que os voy a traer este veranito europeo, así que muy atentos, dale a la campanita para estar atentos. Pero vámonos con esta previa de la Liga Española, ya sabéis, partiremos el vídeo. Primeramente, los partidos de mañana, viernes y de sábado, en este primer vídeo. Y en un segundo vídeo que los subiré mañana, el resto de partidos, ¿de acuerdo? De la Liga. Y como sabéis, como siempre, tenemos nuestros colaboradores habituales. Y en este caso, el que le va a tocar abrir la jornada es nuestro queridísimo Marshall de la Marshallada. Desde aquí, un abrazo, mi amigo mío, en este Getafe Atleti de Bilbao. ¿Y qué es lo que nos trae nuestro queridísimo Marshall? En este caso, teniendo en cuenta el buen hacer que está teniendo el Getafe, también el Atleti de Bilbao, aunque cierto es que en los últimos partidos podemos decir que ha flaqueado un poco. A lo mejor no es justo decir algo así, ¿no? Porque el Atleti de Bilbao, la verdad, es que ha hecho o está haciendo una temporada más que buena. Nos vamos a quedar con el asiático en línea de gol. Más de dos goles en el encuentro, a una cuota de 1,83. Teniendo en cuenta de que si solo hay dos goles en este encuentro, sería nula la apuesta, ¿de acuerdo? La única manera de perder la apuesta es que haya menos de esos dos goles. El Getafe en el Coliseum, ya sabemos que es un rival temible. No temible por nada, sino porque suele hacer unos buenos partidos defensivos los de Bordalás en su feudo. El Atleti de Bilbao, bueno, tiene jugadores capaces de doblegar a este equipo getafense. Vamos a ver si el vuelo de Bordalás acaba por todo lo alto esta liga. Pasamos ahora al primer encuentro del sábado, en este caso el Real Sociedad Las Palmas. Y en este caso nos lo trae nuestro queridísimo Liga World Bet, este pronóstico para este encuentro. Desde aquí un saludo, amigo mío, y gracias por colaborar una semana más. Y nos traen el que gana la Real Sociedad y va a tener más de cuatro córner el conjunto local en el encuentro. A una cuota de 1,90. La Real Sociedad se va a enfrentar a Las Palmas, Las Palmas, que cierto es de que fue de menos a más en esta liga. Y la Real Sociedad fue de más a menos, podemos decirlo, ¿no? Muchas competiciones, recordemos que estuvo en Champions. La Real Sociedad tuvo ese pequeño bajón, podemos decir, de rendimiento hace unos meses. Pero la Real Sociedad, y más en su feudo, sigue siendo bastante más equipo. O tiene más que ofrecer, yo creo, que Las Palmas de García Pimienta, aunque han hecho una gran temporada. Recordemos que recién ha ascendido. Y a una cuota 1,90 de que la Real Sociedad gana y que va a tener más de cuatro córner, siendo que también es en su estadio, lo veo bastante interesante. Ojito, porque la Real Sociedad está peleando todavía en la clasificación por acabar lo más alto posible. Vamos ahora al que posiblemente pueda ser campeón esta misma jornada. Y nos vamos, aquí lo vemos en nuestra queridísima casasdeapuestas.com, ese Real Madrid-Cádiz. Puede haber alirón en el Bernabéu en este encuentro ante el Cádiz del Real Madrid. Pero, ojito, que también viene la competición europea. Recordemos que viene de empatar 2-2 el Real Madrid-Múnich contra el Bayern de Múnich en esas semifinales de la Champions League. Están a un pasito de intentar traerse otra orejona para Madrid, que ya van unas cuantas, ¿no? Y puede haber oportunidades para los más, a los que menos minutos están teniendo esta temporada para el bueno de Carleto. También puede haber oportunidades para un Cádiz de que pueda llevarse algo de este Bernabéu, ¿por qué no? Y por ahí va nuestro queridísimo George Prady, que nos trae el ambos marcan a una cuota 2, pensando unas rotaciones masivas en el Real Madrid. Y, ¿por qué no? Ese golito que llegue por parte del Cádiz, sorprendiendo un poco, no tiene que ganar. Pero con que perfore una vez la portería ya nos valdría y ya que el Madrid hiciera lo suyo, ¿no? Vamos a ver esas posibles rotaciones masivas en el conjunto blanco. Y aquí también recordaros de que por mis redes sociales, que las pongo por aquí debajo de mi careto, también traeré cositas para esta jornada de Liga. Y uno de los partidos en los que voy a traer cositas va a ser este, porque según las alineaciones, según la alineación del Madrid, como estoy diciendo, puede ser que esté atacable alguna cosita. Así que pasaros por ahí, si no me seguís ya sabéis, iros por ahí porque siempre estoy soltando cositas a pronósticos de los partidos, tanto de Premier, como de Brasileirao, como de la Liga, ¿vale? Liga Italiana. Para echarle un vistazo. Muchas gracias, George, por este pronóstico, muchísimas gracias y otra semana más por colaborar. Pasamos ahora al próximo partido, en este caso del segundo y tercer clasificado, Barcelona y Girona. En juego la segunda posición, el Barcelona va a visitar la casa del Girona, grandísima competición, grandísima liga, la que se ha cosechado, la se está cosechando el Girona. Bueno, de Michel, ojito, que ha aparecido por ahí una última noticia de que una posible denuncia por el fichaje de Dobrik por parte del Girona y está un poquito así, las orejas, o sea, la mosca detrás de la oreja del aficionado del Girona, ¿vale? Vamos a ver, pero vamos a lo que vamos, este Girona-Barcelona, derbi catalán, ¿no? Donde se le da favorito levemente al Barcelona, aunque yo no creo que deba ser ni levemente ni nada. El Girona yo creo que puede darle mucha guerra a este Barcelona. Barcelona, como sabéis, viene de ganar al Valencia, cierto es, de que se quedaron con uno menos por la expulsión de Mamar Dasbili en la primera parte, creo que fue, sí, fue en la primera parte, en los últimos minutitos de la primera parte, ¿no? Y en este caso, nuestro queridísimo Pina Betts, desde aquí Pina, un saludo. Ya sabéis que en las redes sociales de Casas de Apuestas, en el X, antiguo Twitter, de Casas de Apuestas, nuestro amigo Pina Betts nos trae esas maravillosas fichas donde vienen todos los datos importantes para vuestras apuestas de cada partido de la Liga, ¿vale? Así que echarle un vistacillo porque no tiene desperdicio. Y en este caso, nos trae que el Barça va a tener más de tres córner en el partido y que ambos equipos van a marcar. No la veo nada descabellada, teniendo en cuenta los problemas defensivos que tiene el Barcelona, está teniendo el Barcelona durante toda la temporada, cierto es de que en esta segunda parte de la temporada un poquito menos, ¿no? Y que el Girona tiene un buen hacer a la hora de atacante y el Barcelona también. También viene de marcar goles, cierto que contra un equipo con uno menos, pero también antes también de su expulsión contra el PSG dio mucha guerra, incluso se adelantó en el marcador. El Barcelona, todo el mundo conoce la potencia que tiene el Barcelona y ambos equipos querrán ganar y querrán asegurar esa segunda plaza porque es bastante diferente el ser tercero que ser segundo, ¿de acuerdo? Así que mucho ojito porque se están jugando bastante y muchísimas gracias a Pina Betts a una cuota de 1,95, que el Barça tenga más de tres córner y que ambos marquen, está muy bien. Y vamos a acabar ahora el sábado y este vídeo con ese mayor Atlético de Madrid en este caso el pronóstico viene de mí y en este caso me voy a quedar con el Atlético de Madrid más de tres córner y más de dos tarjetas en el encuentro a una cuota de 1,90. Yo creo que el Atlético de Madrid debería ganar, pero ojito porque el Mallorca está coqueteando los puestos bajos de la tabla y como se duerma mucho se puede meter en un follón. Bueno, cierto es de que le ha puesto mucho más fácil su permanencia tanto al Mallorca como a los demás, la pobre performance que han hecho tanto Almería como Granada, que son los dos últimos clasificados, pero cuidadín que en estas últimas jornadas todavía puede haber alguna sorpresa y como el Mallorca se deje ir demasiado, cuidado, ¿vale? Así que a una cuota de 1,90 de que el Atlético de Madrid tiene más de tres córneres con todo el punch que tiene arriba y que hay más de dos tarjetas en el partido con ese Mallorca intentando aferrarse y son Moix se hace muy pesado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si sale. Y hasta aquí esta previa de estos primeros partidos de la jornada de la Liga. Recordad que mañana traeré el resto de partidos con el resto de nuestros increíbles colaboradores, así que mañana, ojito, darle a la campanita y suscribiros si no lo estáis, y también os traeré mañana la previa de la Premier League, la primera parte de la Premier League. Ojo, que mañana mismo ya hay un primer partido, que es el Latton-Luton-Everton, ¿vale? Pero ese no lo traeré, ese lo traeré en mis redes sociales, lo traeré, traeré algunos pronósticos que he visto interesantes para ese encuentro, así que no olvidéis de pasaros por allí porque seguramente lanzaré alguna cosita, ¿vale? Nada más, espero que disfrutéis del fútbol, espero que hayáis disfrutado de estos partidos de la Europa League que han estado increíbles, a mí me ha encantado, tanto uno como otro, ¿de acuerdo? Cosas abiertas en uno y no tantas en el otro, sobre todo en el de la Roma-Bayern-Leverkusen que se van a Alemania con un 2-0 para los de Xavi Alonso. Vamos a ver cómo acaba. Nada más, señoras, señores, disfrutad del fútbol, ya sabéis, mañana, muy atentos, que vendrán el resto de cositas. Chao. 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 Chao.